qué importante es la oración orar es hablar con dios comunicarnos con él para agradecer para adorar y también para pedir podemos pedirle a él lo que sea y también por otras personas hoy queremos orar juntos con cada uno de ustedes y en este día queremos orar por los maestros han orado ustedes alguna vez por sus maestros aquellos que les enseñan todos los días o aquellos que ustedes dicen ay no les entiendo nada es importante que oremos por los maestros para que dios les bendiga para que ellos puedan enseñar de tal manera que todos los niños puedan entender y tener el amor que tanto necesitan para esta profesión tan importante así que vamos a orar levanta tus manos y dile gracias señor por todos los maestros del mundo desde acá del show de los niños oramos por cada uno de ellos declaramos que ellos van a ser maestros llenos de amor y con una dedicación especial a cada alumno que cada enseñanza va a ser recibida y declaramos que tú les das salud y fuerza para seguir adelante en el nombre de jesús amén queremos darle gracias a dios por los maestros gracias a ustedes maestros por todo el tiempo que han invertido en nosotros por enseñarnos a leer a escribir y tantas cosas que han marcado nuestras vidas también en los maestros de escuela dominical que han sido los mejores que no han enseñado la palabra de dios y nos ha enseñado a amar a dios gracias y vamos a seguir orando por ustedes